TSJDF logra en 2015 extraordinarios avances en materia de mediación. Tradicionalmente, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resuelve controversias entre particulares en juicios que son conocidos por juzgados y salas. No obstante, su Centro de Justicia Alternativa tiene como misión que dichos conflictos terminen amigablemente a través de un convenio. Actualmente, a través de la mediación, pueden resolverse controversias en las materias familiar, civil, mercantil, penal y también en justicia para adolescentes. La característica fundamental es que las partes, acompañadas por un mediador profesional, tengan la voluntad de llegar a un acuerdo que resuelve el conflicto entre las mismas realizando un convenio con valor de sentencia judicial. Gracias a ello, entre 2008 y 2015, la sociedad se ha visto beneficiada con 58.512 asuntos mediados, de los que resultaron 29.170 convenios firmados. Para solicitar información sobre mediación, basta con llamar a los números telefónicos que aparecen en pantalla. TSJDF, un tribunal comprometido con la consolidación de la justicia oral.